Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a este espacio. Sean bienvenidos a nuestro mundo. El día de hoy tengo con ustedes una entrevista a la cual quiero que me acompañen para conocer las actividades que hace un laudero. ¿Qué es la laudería? La laudería es el arte de la reparación y construcción de instrumentos musicales de cuerda tensada. Y aquí tenemos, miren, para empezar, está el señor elaborando un violín. Aquí están las partes que poco a poco va a ir armando y que, por supuesto, los invito a que ustedes me acompañen y conozcan cómo se hacen estos instrumentos musicales de cuerda. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos. Vamos a conocer a Don Silviano aquí en la comunidad de Peñuelas, en nuestro querido San Diego de la Unión. Y, pues, bueno, miren, vamos a conocer a Don Silviano Estrado Méndez. ¿Cómo está, Don Silviano? Muy buenos días. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bendito Dios. Muchísimas gracias. Sí, gracias por aceptar la entrevista. Gracias. Gracias por recibirnos. Y, mire... Pues, gracias por venir. Quiero visitarme. Muchas gracias. Mire, dentro del municipio aquí en San Diego de la Unión, usted es el único que se dedica a estas cuestiones de la laudería. Ya ve que la laudería, pues, señalamos, es el arte de construir y reparar los instrumentos musicales. Pues, aquí usted, pues, prácticamente es el único que se dedica a hacer esto. Y, pues, platíquenos, platíquenos primero, pues, quién es Don Silviano aquí en la comunidad de Peñuelas. Platíquenos. No, pues... En el 38. En 1938. Cuando la explotación petrolera era el de Más Arrucares, ¿no? Sí, sí, sí. El de Más Arrucares. Entonces, ya se vino porque su papá vivía aquí. Ajá. Y él tenía su casa aquí y tenía también animales. Ajá. Y el papá le cuidaba animales aquí. Ajá. Porque el papá tenía como unas 50 rejes. Ajá, ok. Y él tenía como unas 25. Y aquí estaban, aquí. Ahí careaban todos esos cerros que están ahí. Sí. Pero al rato que se vino, ya iba, pero ya no iba con el plan de hacer eso. Ajá. Sabía al bañilerito y todo eso. Así es de que cuando uno una cuasa a otra, pues, vivimos. Bendice a Dios. Bendice. Bendice. Sí, qué bueno. Sí. Entonces, usted aprendió a hacer instrumentos musicales gracias a su papá. Sí. Y su papá, ¿cómo aprendió, don Silviano? No le digo que estaba con un maestro allá en México. En México. Se llamaba Luz Monzón el Señor. Luz Monzón. Y él sabía. Ajá, ok. ¿Su papá era de aquí? Sí. Ah, ok. Él sabía hacer instrumentos todo. Ajá. A lo que recuerda. Sí. Ajá. Y él también aprendió. Ok. Así es que cuando llegó aquí, pues, tenía un cuarto lleno, como fue eso, como ese, ese techo que está ahí. Ajá. Ahí de puras contrabajos viejos, guitarras, violines. Mandolones que había entonces todavía, pero allá hay arpas y todo. Ajá. Que le traigan a componer. No, tenía trabajo aquí bastante. Sí. Y con el tiempo se fue reduciendo y ya no caiba, ya no caiba nada. O sea, hubo un tiempo en el que ya casi nadie quería que le elaboraran instrumentos. Por ahí casi vienen por ahí también, pero a componer. Ajá. Y por ahí sí les da uno baratito más que donde las compran caras. Ajá. Pues las compran. Sí. Más o menos, ¿en cuánto sale? Por ejemplo, si yo le dijera, don Silviano, hágame un violín. ¿En cuánto sale? No, no sale caro. Sí. ¿Cuánto es caro, don Silviano? Sí, un contrabajo. Ajá. Hay violines hasta el 15 mil pesos. Sí, claro. ¿Cómo lo más barato? Pues no, no, no. Hay más barato. Hay más baratito. Ajá. Sí. Pero según la calidad. Según la calidad. Maderas y sonido que tienen y todo. Ok. Lo bien hecho que esté. Sí, claro. Y eso significa entonces que para hacer laudero no solamente se requieren conocimientos sobre la madera y la carpintería, sino que además hay que conocer sobre los sonidos para poder identificar. Sí, sí. ¿Verdad, don Silviano? Eso. La tiquenos, ¿cómo saber que un instrumento es bueno? Bueno, pues casi hasta no saliendo, nomás al oír. Al oír. La voz que da el violín y se luce, se pega. Ajá. ¿Qué sonido identifica usted? No, pues es que es muy correcto el sonido. Ok, como muy fino, muy preciso. ¿Ya lo sé para tocar? Sí, claro. Claro, claro. Ajá. El instrumento por sí solo le jala la cuerda y da el sonido fino. Ajá. Pero el que es músico, es músico. Sí, claro. Y el que los hace, se los hace, ¿verdad? Sí, claro. Los deja al punto. Va a ser como... Aquí tengo una guitarrilla. Ajá. Me trajeron allá, en Paracho. En Paracho, Michoacán, esta. Ahí me hicieron. Ahí tiene, ahí adentro de él. Ajá. Ahí está. Muy bien. Ajá. Bueno. Y se les quebró esto, todo esto. Ajá. Se les quebró y esto fue lo que yo les puse. ¿Volvió a hacer toda la parte del caparazón? No más esto, nunca es esto. Ajá, ok, toda la orilla. Esto estaba bueno y esto. Ajá. Esto, era lo que sobraba. Ajá. Ajá. Entonces, esto fue lo que puse. Sí. Luego... Y aquí es donde le digo que los que tocan, hacen una cosa. Ajá. Y luego se les pierde esto de aquí, mire. Ok. Ajá. Que quitan las cuerdas, que es para poner nuevas. Y cuando acuerdan esto, ya no es original. Ajá. Esto, si sube o baja en las cuerdas, mienten los trastos, ¿sí? Ajá. Ajá. Aquí mienten. Y esto así está también. Y cuando mienten, dicen, no, pues, machucan el traste para que ese, para que no... Para que suene bien. Para que ya no pegue. Ajá. Y lo que hacen es que los friegan todos, miren, este. Ajá. Esto está parejo, miren. Ahora lo golpearon. Ajá. Ahí están los golpes, miren. Sí. Y... Para abajo, para abajo. Luego, yo les di una limada y nos volví a alinear. Ajá. Y ahí está ya. ¿Eh? Muy bien. Ok. Y para calar un instrumento que esté legal. Ajá. Y usted se acuerda. Ajá. Ahí está el sonido. Bueno. Ajá. Ya de ahí para allá, pues, ya... Ya lo demás sí pega. Pero hay unos que pegan y ya no dan ese sonido. Ya no dan ese sonido. Ya no lo dan. Ajá. ¿Por qué? Porque luego acá también está bajo. Ajá. Ok. Aquí en el puente este. Ajá. Voy a estar bajo ahí. Ajá. Y si está bajo el piso, entre más va recorriendo el dedo, más va pegando. Más va pegando. Ok. Entonces, pues, usted ahí te... si hay que saberle ahora les presentamos pues a otros trabajos que tiene aquí ya don silviano listos pues para la reparación de los mismos aquí tenemos pues hasta el momento sólo tiene puras guitarras en reparación verdad ok qué más hace tololoches qué más hace hace instrumentos de cuerda un tololoche más o menos cuánto tiempo se lleva en hacer un tololoche buscando nomás yo no me calaba hacerlo de que me dedique a eso porque pues yo tengo más cales sí claro en la agricultura ya un gordo ya no falta el barbecho y todo eso desde ahí que ir a barbechar después de ir a sembrar a cultivar y cuando ya vengo bueno pues me dedico a ya a principiar algo sí claro un día hago una cosa otro día si no la cabo la cabo y la continuar sí más o menos que una hora dos horas por la tarde cuánto tiempo le dedica pero pero yo tanteo que el contrabajo si me pusiera hacerlo en 15 días en 15 días ya lo tiene si le dedicara nada más tiempo como se hace un contrabajo don silviano igual como el violín ajá pues es lo parecido al violín ok de preferencia hay que hacer primero el brazo ajá la tapita esa que es la forma esa que está afuera sí entonces y allí se empieza lo demás se empiezan las velitas ajá y por ejemplo aquí está una este es el contrabajo ajá ok ya luego hacen las ruedas que son las que los que van de aquí ajá el contrabajo este es el contrabajo me lleva aquí para arriba ajá y eso se compone de dos piezas ok esto es el contrabajo este es una sola pieza hasta aquí ajá y luego llevan otra de aquí a aquí igual que esta mire ajá y luego es esta son tres piezas son tres piezas ok pero las primeras son estas y estas son las que lleva alrededor de ah ok son las tapas de las tapas si eh cuando en cuanto sale un contrabajo don silviano aquí aquí le salen por ahí como de siete 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 mil a ocho mil pesos de siete mil a ocho mil pesos hay en Dolores ahí si si claro yo voy allí a traer cuerdas y si claro maquinaria y todo eso si y las venden y allí hay contrabajo si 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 un instrumento musical que usted hace don silviano donde lo vende pues yo yo los he llevado para el otro lado los lleva para estados unidos si aquí aquí he vendido nomás dos ajá uno está ahí en el barren ahí frente al cerro ese si y otro que no tardan por ahí unos musiquillos en venir que van a venir ahora hay fiesta ahí es jueves de la ascensión si pero lo dejan para ahora para hoy la fiesta está ahora ahí si y y ellos vienen y esos traen un buen trabajo de esos ajá nomás dos aquí de los que ha vendido nada más si cuantos ha hecho más o menos desde que usted aprendió este arte de hacer los contrabajos no pues ya llevo siempre muchos si nomás se los llevan por ahí lejos se los llevan así es si tengo otros en san miguel de allende san miguel de allende san miguel de allende celaya otros que se llevan para celaya ajá ok de la gente de aquí que que vivía aquí ya no vive aquí ya sí y a los instrumentos que usted hace les pone alguna marca les pone alguna firma no 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 les no los deja marcados o sea nadie identifica que son hechos por don silviano no ok otros tienen el templete del violino el contrabajo pegado allá no yo aquí nomás que sepa si muy bien muy bien si entonces pues bueno prácticamente estamos diciendo su especialidad pues es el contrabajo verdad y el violín y la guitarra son sus especialidades es lo que usted lo que usted repara y construye y todo verdad el otro lado un contrabajo cuánto cree que cuesta no le voy a hacer mentiras cuánto cuesta don silviano nomás que son con trabajos muy grandes están están grandes ajá no si están bien hechos sí de eso no se dice ajá pero eso será para músicos ya es que si son músicos para divertir borrachos 14 mil dólares 14 mil dólares 14 mil dólares eso cuesta eso cuesta un contrabajo yo por qué le digo que los doy a 14 yo ya tengo un contrabajo hasta 500 dólares ajá pues ya qué tiempos sí hasta 500 se los daban no pues me los arañaban sí claro en los tianguis va uno y lo ven un contrabajo eso cuánto vale tanto échalo sí se lo llevan rápido sí en la pulga en las pulgas en las pulgas en las pulgas que hacen ahora ya logra si llevo uno le digo no vale mil pesos dólares ajá sí también se lo llevan rápido bueno pues qué comparación hay de mil a 14 mil dólares es una diferencia misma así es sí muy bien don silviano sí este enseña a alguien a alguien más ha aprendido nadie bien pues pues cómo aprenden ajá la gente aquí va a raya va a trabajar y no tiene tiempo de con qué estudia con pues no hay fondos así es pues muchos si quieren ajá pero pues no pueden así es sí mira aquí en México la escuela de laudería es decir de donde enseñan a que los muchachos aprendan a hacer instrumentos musicales se encuentra en Querétaro en Querétaro así es pero es como usted lo menciona es como complicado que alguien vaya porque además pues no se venden pues ahora sí como como vender pan jajajaj así es porque hace usted un buen trabajo y pues dura muchos años sí entonces y más si lo cuidan porque si no lo cuidan por supuesto rápido se les descompone pero si lo cuidan pues les dura muchos años motivo por el cual pues este sí pues sí sí es si es necesario aprenderlo el detalle es que no reditúa a lo mejor como mucho de forma inmediata como pues como todos queremos sacar luego luego este algo algo de recurso sí muy bien don 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 silviano que les recomienda a los jóvenes para que pues continúen aprendan que se acerquen con usted donde lo encuentran no 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 ac idé de ti. Sí, pues no hay tiempo para venir a aprender. Ajá, sí, ok. En un momento dado que alguien quisiera aprender, ¿usted le enseñaría? Platíqueme. No, pues bueno, pues si alguien dijera, enséñame, ¿cómo no? Le voy a enseñar. Ajá, pues casi prácticamente nomás que se viniera a acompañarlo, ¿verdad? Y mientras usted está haciendo, pues finalmente pues que le vaya ayudando. Está viendo. Ajá, ahí aprende viendo. Así es. Así se aprende. Así se aprende. Mirando también. Así es. Sí. No necesita hacerlo nomás que si usted lo está haciendo y yo lo estoy viendo, ya, ya lo estoy armando en su cabeza. Así es. Yo pues yo voy a calarme a ver qué. Sí, claro. A ver si también puedo hacerlo. Sí, claro. Y si, y si no puedo, pues le pregunto, bueno, yo de aquí, ¿cómo le hago? Así es. O con qué. O con qué. Qué herramientas necesito aquí. Así es. No, pues ya me dicen, no, pues compra esto, compra lo otro y haces esto. Así irá de este modo y este otro. Sí. Y tiene que aprender. Así es. Sí, sí, sí. Mirando y poniéndole sentido a lo que está mirando, lo aprende. Así es. Así es. Sí, no tiene visión de decir yo voy a perder esto. ¿Cuándo? Ah, sí. Jamás, jamás se va a poder. Sí. Muy bien. Y es así como nos despedimos con esta entrevista y con este amplio conocimiento que don Silviano siempre está dispuesto a compartirnos. Por supuesto, miren, señalo, don Silviano es un personaje bastante, bastante conocido aquí. En nuestra comunidad de Peñuelas, en nuestro querido San Diego de la Unión, que además no solamente tiene amplios conocimientos sobre la laudería, profesión que ya desempeña desde hace muchos años, sino que además es bastante creativo. Inclusive, muchas personas hacen mención, hacen referencia a él respecto a que generalmente construye, elabora, pues cosas distintas. Comentaba alguna de las señoras. Ha hecho una prensa que no solamente sale una tortilla, sino que salen dos tortillas al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de un personaje bastante, bastante curioso, bastante creativo y, por supuesto, con bastante, bastante idea y bastante compromiso. Y, por supuesto, disfrute de lo que está realizando. Muchísimas gracias, don Silviano. Bueno, entonces, mire esta, pues toda esta información, pues la vamos a publicar, pues para que, para que lo conozcan. Y, por supuesto, si alguien, si alguno de los músicos o alguien que quiera tener un instrumento musical de don Silviano se acerque aquí, justo a la entrada de la comunidad de Peñuelas. Y, por supuesto, aquí usted podrá encontrar a don Silviano, este artesano, este laudero, y podrá llevarse ya sea un violín, una guitarra o un contrabajo. Don Silviano, muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicar con usted. Yo los ayude, yo también. Muchísimas gracias, don Silviano. Y muchísimas gracias con estas imágenes. Nos despedimos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por darle like y recomendar. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.